Llegó Doña Rosa con Diego Miller No quiero ni pensarlo si falta Perón, no quiero ni pensarlo no Pídeme famosos yo te los haré, guío tu masito tal vez y te sier Bebe su rodado Marlin y Comar, se va a Capovila y me molochó Dale paso a voy a mi madre, cualquier maradona me suelperes Hermano canijao, cualquier marad, un pachodone que nos miente mal Vamos a comenzar con este Rosa movido, la verdad Porque se empezaron a visualizar muchos casos de coronavirus en el mundo del espectáculo, viste Y parece que uno se entera que hay coronavirus cuando Pachu Peña da positivo o Lissi Tagliani Ahí viste, parás la oreja y decís, ah pero esto va en serio, Lissi Tagliani se contagió Sí, ahí realmente es otra historia y hoy nos enteramos que Chiche estaba internado Chiche Hellum, que nosotros lo venimos palpitando, pero hay un tema Por lo pronto no está confirmado que sea coronavirus ni mucho menos Ah, no se sabe todavía, hicieron el hisopado ¿no? Seguramente se lo hicieron Lo que pasa es que entró muy complicado, yo no sé si le podían meter ahí un hisopado por la napia ¿Así entro mal? Claro, había tenido, dicen, un ACV y... No... ¿Cómo es que se llama? Una sepsis cuando... Sí, cuando tenés mucho líquido Exactamente Bueno, vamos a ver cómo dio la noticia crónica de TV, ¿te parece? Dale Le deseamos fuerza Chiche, fuerza a la familia La cortina ¿no? Acabamos de enterar que él sufrió una complicación de salud, que lo internaron Está internado Es una cortina de recuerdo No es por COVID-19 No es por COVID-19 Sí Es por un problema respiratorio Bueno, por lo que cuentan hubiese festejado si era por COVID-19 Sí, eso iba a decir, lo ponen como para calmar las aguas cuando en realidad fue peor lo otro, supuestamente Sí, viste que, tranquilos, no tiene la gripe COVID-19 Pero tiene una CV No, tuvo una CV, tranca que tuvo una CV Claro, que algunos dicen que tiene problemas económicos y entonces eso le genera mucho estrés ¿No? ¿Eh? Sí, sí, tiene un tema con muchos acreedores Él le tenía una empresa Chiche Helmut tiene problemas económicos Sí, sí Él tenía Pero la vida hace 30 años Pero me parece cuando se lanzó con, creo que Diario Veloz o algo de eso Ah, le fue mal Sí, le fue mal Y bueno, dicen que puede derivar en esto Chiche, que ayer, te acordás, las vueltas de la vida Ayer hizo un móvil desde una fábrica de ataúdes Ah, y retaba a la notera que dijo si pedía precio No, qué van a decir si pedí precio Por eso, ¿no? Y bueno, ahora esto obviamente tiene muchas posibilidades de recuperarse Y muchas de que no Las dos cosas Sí, sí, complicado Como todo, ¿no? Hombre grande Ahora vamos a Miel, Ángel Cheruti Empiezan a caer los que estuvieron en el programa de Liz Italiani Que dejó un reguero de CoronaVid irrefrenable, ¿no? Ahí está Cheruti estuvo Estuvo, estuvo invitado Con Lizzy, ah, mirá Metió hisopado adentro, mirá Yo hace, me hice el hisopado, me lo hice el sábado este último Y el programa fue el sábado anterior O sea que yo voy por el día 11 Y no he sentido, gracias a Dios Jorge no he tenido fiebre, no he tenido dolores, no he tenido absolutamente nada Yo estoy muy cerca del canal Por eso también accedí a ir al programa de Lizzy Yo me venía cuidando mucho, mucho hacía ya dos meses y pico que me estaba cuidando muchísimo Como cuando comenzó todo esto Bueno, no me podía negar en ese momento a decirles que no a los chicos Sí, 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 te podés negar, le podés decir, mirá No, no voy a salir porque está peluda la cosa Mejor me guardo No se podía negar Sí Estoy a dos cuadras No se podía negar Y aparte, no le echemos la culpa a Lizzy por todo el que a lo mejor se contagió en otro lado Ahora ya todos se contagieron con Lizzy Tagriani en el canal Vos tenés razón Sí Él está dando por sentado que fue por Lizzy que le hincharon las bolas Para un poco Puede haber sido en otro lado, Cheruti Es verdad Igual viste que él no está sin síntomas Lo mismo que Lizzy Y lo mismo que Chicheferro Viste porque cuando dicen Lo mismo que Quique Saco Asintomáticos que ni siquiera tienen fiebre Porque cuando dicen Tiene coronavirus, no sé En este caso Cheruti o Pachu Peña Todos dicen No, se va, se muere Y está tan lejos de eso, ¿no? Es gente joven Sí, lo que pasa es que Ese es el peligro, me parece El que no siente nada Y va por el mundo llevando coronavirus así Toma Tranquilamente lo podríamos tener nosotros Y bueno No es la intención No es la intención, Mili Ay, pero de Pachu ¿Me podés hablar de Pachu? Pará, vamos primero a ver ¿Cuál era el último posteo de Cheruti? Me interesó esta situación Sí Mirá ¿Ves? Cuando Nima Esto es lo último de Cheruti Que tiró en Instagram Cuando ni imaginaba Que tenía coronavirus Jugando con la FaceApp No imaginaba Todos sonrisas Hasta que Hasta que Ahora, ¿tiene coronavirus La versión femenina de Cheruti también, no? ¿O me equivoco? Las dos Las dos Está más hinchada La versión femenina ¿Le das a la femenina de Cheruti? A mí me das Lo veo mucho a Cheruti ahí Voy a darme cuenta Que me estoy cogiendo a Cheruti Demasiado Miguel Ángel Sí, sí Muy Miguel Ángel Pero bueno Es linda Linda señora Linda mujer, ¿no? Vamos a Otro invitado Del programa de Lizzy Sí Que cayó Y todos Nos pusimos muy tristes Mirá Te lo cuentan acá Siguen confirmando casos positivos De los invitados Del programa de Lizzy Pachu Peña También Dio positivo Y están esperando Los resultados Que van a estar en estos minutos De Naya Aguada Y de Gustavo Conti Que también estuvieron Grabando Este programa Lo escuché a Pachu Que lo consolaba Que él tiene una casa Relativamente grande Y que tenía como un lugar Para poder aislarse Porque tengo entendido Que tiene cuatro hijos Claro, eso está bueno No te tenés que ir De tu casa Y bueno Ya está Te quedás en un cuarto aparte Sí Te la regalo Estar aislado En un cuarto Bueno Peor en un hospital Mili En un cuarto Está copado Te trata Estás ahí tirando Viendo en el fin Seguro que Pachu Que es fuerte No tiene nada O sea Tiene coronavirus Pero está re tranqui Y listo No te rompe las pelotas De tu familia Está bueno En ese caso ¿Te copó? Sí Sí, sí Dámelo Decí que tenés Y encerrate Apenas Está bien A mí me gusta Igual venir acá A hacer el programa Pero no vendría mal Una encerrona De dos semanas Che, patas Tenía coronavirus Y me contagié Decí chao Me encierro tres semanas Pasame la comida Por abajo de la puerta Uy, es tocar Hicelo con las manos Antes tengo que meter Faso en la habitación Porque si no me cae Del otro lado Me mato No, claro Claro, claro Y bueno Lo mismo que decíamos antes Ahora todo Coronavirus Viene por manos De Lizzie Tagliani Todo lo que estoy Acerca de Lizzie Tiene coronavirus Primero el productor Que quiero el nombre Y apellido De ese cretino Que fue ahí Expandir todo Todo porque viaja A la provincia Y se lo agarra En la provincia Y viene a traerlo A la capital El que llegó tosiendo El que llegó tosiendo Que hizo un desastre Bueno Pachu parece que Él todavía no se enteró Que tiene coronavirus Porque mirá El mensaje Que le manda A Debrito Que su estudio Debe haber dado positivo Pero él no lo sabe O sea Una cosa Es rarísima Así que vamos a escucharlo A Pacho Hola, ¿cómo estás? Mirá, no sé dónde Filtraron la información Yo me hice el test Yo fui el viernes Hace dos, doce días Hace que fui al programa De Lizzie Nunca tuve síntomas Sigo sin síntomas Ayer me hicieron el test Y nada Me hicieron 48 horas El resultado Me hicieron ayer A 14 horas Así que Esta información Va al canal Luego Una vez que tiene el resultado Va al canal Y el canal Me tiene que informar a mí Yo no tengo Ninguna información Bueno Esa es la palabra De Pachu Por ahora no la tiene Él no lo sabe Pero evidentemente El canal ya se habría enterado Claro, el canal Porque el canal Manda a hacer los test Filtró la información Dice Cheruti Peña Y bueno Los que sigan cayendo Alguien le llegó Y dijo esto Yo lo tengo que Esparcir por todos lados Evelyn Francese Era la otra Pero pará ¿Por qué te adelantás? Si te Tengo la información ¿Por qué? Porque dijiste Y otro Y pensé que ya no tenías más No Y otro Nadia Aguada Se lo está haciendo Bueno Imaginate la cantidad De famosos al pedo Que fueron por ahí Bueno Santi Maratea Dió positivo o negativo ¿Qué dio? Porque acá Hay un micrófono ¿Lo hizo a Parón? ¿Lo hizo a Parón? Ah, el hizo a Parón Dió negativo Cabo, él también estuvo ahí Sí, sí, sí Y ahora sí Francese Adelante usted Siguen apareciendo noticias Sí, hay otras agencias Que me llegan Disculpame Andrea Que voy a contar otra cosa Andrea, calla Primero dio positivo También Belén Francese En el estudio de COVID Que era otra de las invitadas El programa de Lizzie El programa de Lizzie No va a volver Sí, se murió Este año al menos No vuelve A la tele Lizzie obviamente Sigue siendo figura De Telefe Y van a crear otra cosa Para ella Pero en estas condiciones El programa sí No puede volver Ahí está Hasta el año que viene No hay más precios justos Kiko Rógarabido Su hijo de puta No saca el precio justo No hay manera De hacer el precio justo Sin gente Evidentemente Y aparte realmente Hay que poner un freno En esta cuestión Me parece De meter 15 famosos Ahí en una tribunita Entreteniendo a la gente A mí me hace falta Me hace falta Tenés razón Me estoy mintiendo Mientras lo digo Digo callate boludo Si eso es lo que Callate Que es tan divertido Callate Que si no No hay programa Amor Imagino El LAM Debe ser ahora Muy interesante hacerlo Porque todo el tiempo Hay noticias fuertes ¿Viste? Cuando empiezan A quedar los famosos Es un borbo interesante En este momento Los programas de deportes Están que se quieren matar Porque no tienen nada Y los espectáculos Están chochos Porque tienen mucho Si A Fox Bueno Le vendía bien Que Benedetto Se agarre O alguien de ahí ¿No? Ruggeri Tendrían que mandar A Benedetto A lo del Isis Si ya está Ya nos pueden mandar A hacer una nota Algo ¿Quién va a estar O el problema Que va a estar Reemplazando el precio justo Es Avenida Brasil Meten una latita importante Ah, una lata Ahí no se enferma nadie Y ahora es cuando Se dan cuenta Que con la lata Hacen tres puntos más De rating Que precio justo Que te sale Maguita ¿Qué estábamos haciendo Pagándole al Isis? Esto es lo que deja Tengo que pagar Esa máquina Para abrazar al novio Exactamente Si a Avenida Brasil ¿Cuánto sale esa máquina? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto nos da? Dos más dos Cuatro Listo No vuelve más Bueno Belén Francese También quería ver ¿Cuál había sido El último posteo Antes de enterarse Del Corona? ¿Alguna rima? No Dice Algo medio espiritual ¿No? Al mismo tiempo Mostrando el Totó Dice Limpia de tu vida Todo lo que no sume Que no suma Si no suma Que no reste Ahí está Perdón Ah, ahí está ¿Qué está haciendo arriba? Está limpiando los vidrios ¿Qué tiene que ver Con lo que escribió? Porque está limpiando Limpia de tu vida Ah, perdón Limpia, limpia Ahí está Claro, claro Y mira Ahora está Ahí luchando por su vida Según los comentarios De las Angelitas Yo creo que Belén La atraviesa bien La enfermedad Sí, no va a tener problemas Sí, sí, sí Estaba preocupado Por su madre Belén Había visto a la madre Y puso también En el posteo Haber entrado otra vez En el Instagram de Belén Y ahora sí vamos Al posteo En donde El último Donde ella Con esa foto Pensativa Diciendo Uy Me agarra fuerte Me agarra tranqui ¿Qué hago? Me río, lloro No Esta foto Sí Y ahí dice Fabi, ¿quién es la pareja? Sí, Fabi Sí Y dice Con miedo Porque mi mamá La vio Y dice Recen por ella Los quiero Recen por ella Es demasiado Si no dice Si todavía tiene coronavirus Yo voy a Rezar para que no tenga coronavirus Yo no voy a rezar por eso Disculpame Yo si tengo que guardarme un rezo Me lo voy a guardar para los míos Obvio Seguro que un tío va a caer O no sé Mi hermano Yo qué sé Bancó un mes Belén A ver si tiro el rezo Porque a lo mejor lo necesito yo Exactamente Y algo que se filtró Que causó un poco de indignación Se filtró Creo que el diario popular lo puso Es una foto En donde hace poco El 11 de junio En pleno Quilombo El Precio Justo Festejaba 400 programas Y ahí podés ver la cantidad de gente Que va Al programa Y faltan Sí Y ahí hay Abajo sentadito Alguno Mirá Gonal no tiene tapabocas Están ¿Dónde está Gonal? Ahí a la izquierda Andame a la izquierda Sí ¿Dónde venía? Ahí lo tenés a Gonal Ah Está bien La productora abajo Sin tapabocas No, pero Gonal está guardando Muchísima distancia de todo Está todo tan bien ahí Ahí lo que decíamos El productor Estornuda Y un efecto dominó Hace un desastre ahí ¿Alguien le estornudó Sobre la torta? Sí ¿Cuántos? Se lo mofaron todo después Bueno, Lizzie sopló La velita de la torta Si Lizzie tenía Claro Sopló Coronavirus sobre la torta Y todos comieron Esto no puede suceder Pero se tendrían que haber avivado antes Acá, por ejemplo En la radio Estoy yo solo acá No me cruzo con nadie De hecho, no entro allá Y ahí está Tevo Que le pasa su coronavirus A pata Entre ellos Que se joda Sí Pero bueno Somos tres Así que Sí La verdad que no sé Cuánta gente hace falta Para ver un programa Pero parecía que ahí Había gente de más No parecía que estaban Laburando a reglamento Por lo mínimo Tenían que haber puesto Antes Avenida Brasil Pero bueno Ahora tenemos que Estar con estas consecuencias Y nadie hace nada Y nadie hace nada Y no vamos a ver nada Del precio justo Y yo ya no sé cuánto va a salir Una heladera Ni nada A ver Tenemos un video Dale Hoy les traigo un nuevo El improvisador Investiga ¿Qué hace? ¿Qué sabéis? Sale un show Por Zoom De Pablo Cabaleiro Qué morboso Pausa 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 Qué buena data Traes vos Loco Está muy bueno Primero quiero tratar De adivinar Sin que me tiras Las opciones Sí Por lo que estuve viendo Yo digo Sale 10 lucas Como Lo mismo que Banana No Cabaleiro Más del No Era Macrista Ocho lucas Ocho lucas Bueno Opción a 5.000 pesos Opción B 12.000 pesos Ah y acertaste Opción C 18.000 pesos La respuesta es Si le haces 18.000 pesos Te voy a caer a trompada vos 12.000 12.000 Ah La verdad El mago me hizo todo un discurso Se saca fotos Se queda Deja la vida Deja La vida Si querés te beso el opi Le dice el mago Bueno Yo lo vi dejar la vida En ese galpón Por el extra Así que creo que va a dejar la vida Claro Está más curtido El mago debe tener escenarios chiquitos En este caso Por Zoom te quiere sacar 12.000 pesos En época de crisis Bueno Sos una rata Sos una rata sucia Jimena Barone Está conviviendo A las risotadas Con Osvaldo Todos muy enojados Porque se Volvió a Reencontrar Con su pareja Machiula ¿Qué está pasando ahí? Nada Primero Comparten un hijo ¿No están durmiendo ¿No están durmiendo juntos? Sí No está bien Eso sí Están durmiendo sexo Sí Ya lo dejaron entrever mil veces Obvio que están cogiendo fuerte Pero bueno A mí no me hace ruido Digo Está bien Escribió la cobra Además La tonta escribió Soy la tonta Que te sigue a todos lados No sé cómo era Sí Sí Bueno Mili La gente puede cambiar Osvaldo también puede haber Bajado un poquito Y tienen a momito Todo por momo también Está momito Está momito Que trinque el orto Con la toalla Paró con eso Momito o no Creo que no Pero qué pasó Jimena Barón Estaba haciendo un tutorial Sobre cómo hacer ñoquis Y fijate Fijate Osvaldo La que mete de fondo Es muy buena Que bien se la mandó Soy la cobra que te cobra Y luego te hace ñoquis bebé Sí Y ella lo subió O esto es un vivo De ella De sus stories Sí Ella juega con esto Y está A ella le gusta A ella le gusta Sí Y bueno Se ve que está firme Yo creo igual que en dos meses Cuando El tema es que La cuarentena le sirve A esta pareja Pero cuando se abran las puertas Me parece que Osvaldo Se va a mandar una Y ahí otra vez Se va a mandar otra canción Sí Ella también se va a mandar una Y se me la tenía matada Sí Sí Pero bueno La verdad Me pongo contento por momo Sí Está bueno Está adelante Adelante de todos Bueno a ver A ver ¿Qué hay ahí? Delva Delva Pusá la puerta De atrás Esta semana La usó Alguien me llamó Dice La mosca Mirá Wenzel Wenzel Y sin Cunegui ¿Dónde mierda está? Y ya te lo busca Fuerza Chiche Le dice Chiche Ferro Uy El coronavirus Ataca a los Chiches Es verdad Chiche Hay al Mosni Hay al Mosni Al Mosni No Búsquenlo Búsquenlo al Mosni Ya No Laratro Laratro Metelo en la casa Boluda Dale Dale Estaremos atentos Soy de prioridad Tengo Brasicortis Sí Claro que sí Fui a jugar Por una licuadora Y me llevé un COVID Qué pelotudo soy No sé Si te llevaste la licuadora También Está bien Oh no Pachu No No Pachu Bueno esto fue meme Es lo que pensé Sí Es lo que pensé No podía negarme Estaba tan cerca COVID justo Sí claro Ahí está Feliz Y boludo Dice No fuiste vos Fuiste vos Confía en mí Pachu Tenés coronavirus Le dice Ya tengo la data Chupame Panza A mí se me agarra el COVID Saco el chumbo Y le tiro Sí Todos los tiros Sí claro No tengo coronavirus ¿Quién dice? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Qué quisiste decir con quién? ¿Quién? No sé No sé Richard Gere No entiendo nada No sé quién es Espero la explicación Tapa de la revista Caras Cubero-Viciconte Viciconte-Cubero Esta dupla que en cuarentena Se potenció Sobre todo a través de TikTok Le anduvo muy bien Sí Pero polémica la foto A mí me chocó Digo ¿Qué están metiéndole glamour ¿Qué están limpiando? A la limpieza ¿Por qué tanta espuma? ¿Qué le están poniendo al piso? ¿Qué tal decir una fiesta de espuma? Está bien Pero es para la foto Si no, no te sirve No, ya sé Esto es fantasía Vos te pensás que Cubero Hacían un TikTok Y se amigaban Y yo creo que encontraron En un lugar En donde se potenciaban ambos ¿Entendés? El lordsito El lordsito Sí, sí, sí Yo he dicho ¿Ya me dijiste vos? Ya dijiste, ¿no? Sí No dijo Palt Cómo coger en cuarentena Ah, ah Pero, ¿sabrá Palt? A mí no me gusta Empujar a Palt A decir cosas que no sabe Porque es una persona Ah, usted sabe ¿Sabe, Richard? No En cuarentena La cosa ha cambiado Cambia Y bueno, sí Entiendo que puede cambiar Y bueno Todo este tema de limpiar La limpieza profunda Fondo La lavandina Sí Bueno No, pero la lavandina puede arder, ¿eh? Sí, se aplica Se aplica en la pareja No, juega Juega la lavandina Están todo el tiempo lavándose Incluyen las esponjas Y bueno Se pasan lavandina Por el culo Directamente Pero no lo digas Sí, bueno Es que también Se pasan lavandina Por el culo Y qué más Se cogen O se pasan lavandina Por el culo Y se van Sí, pero tiene que estar La lavandina presente El olor El olor fuerte De la lavandina Excita a ambos Ah Entonces es una pareja Como que Le agarraron el lleno A la pulcritud Entonces Ah, claro Está limpio, limpio Limpio, limpio, limpio Sí Y entonces No, está bien ¿Cómo? Sí No, no Que me parece muy extremo Pero bueno Yo le creo a usted ¿Han pasado cosas? En una vuelta Que la biciconte Le puso lavandina Al pito de cubero Al pito de cubero Que le tiró la piel Para abajo Y le limpió todo Y le irritó Y le dejó un desastre Y no, claro Te deja todo hinchado Se fue, milí Ah, no Ahora sí Ay, casi se descubrió Ay, no pasó nada Bueno La información Casi se descubre algo Casi se descubre algo Sí, sí, sí Ulises Haidt El hermano de Natacha Sí Sí La viene siguiendo Muy de cerca Janina La Torre No le pierde el odio Claro Y entonces Ya por Twitter La había encanado Fíjate De la siguiente manera Dice Mientras todo el país Se abstiene De ver a sus familiares Y no podés festejar El cumpleaños De tu mamá Janina La Torre Se caga en todo Y lo festeja Cuando mueren personas Todos los días Por coronavirus Y lo más triste Que pone en peligro A su mamá Que es persona de riesgo Mirá como mete El tema de la muerte Y bueno Y está este video Que es este fin de semana Creo Ella si no sale No vive Es mi hermana Hola Bueno Las tres festejamos Los 80 de Dora Y le agradecemos A las chicas de Azares Que siempre nos organizan Todo 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 chiquito Claro En realidad Vos podés asistir A un mayor Si es que no iniciaste Si es que tiene Una necesidad Para festejar Está bien Pero ahí hay tres personas Por eso Están dos asistiendo A un mayor Pero bueno En teoría Una puede asistir A un mayor Y el otro Lo que está haciendo ahí Y tanto que levanta el dedo Janina La Torre Acá estuvo bien Ulises Haid La verdad que es un desastre Lo que está haciendo Porque se filmó Haciendo esto Sin problema Después estaban los abrazos Pero bueno Por ahí después Le manda un mensaje A Fernández Y le dice Che Me perdoná No está todo bien Fue sin querer Claro Claro Y La congelada Que se va a comer Ulises Haid Ah Por Claro Dora Por Dora La congelada Que se va a comer Pero que pasó Magaldi en su programa Lo invitó a Haid Y ahí se cruzó Con Cintia Fernández Mira Si se comprueba Va a tener que hacer Tareas comunitarias Va a tener que pagar Una multa ¿Esto fue porque fue Visitar a su mamá Y en el día de su cumpleaños? Sí, sí, sí Este es el video No, no sé ¿Por qué esa persecución Con Janina? Ya me crees que pasó Demasiado No, pero pará No es algo personal Yo creo que es personal Yo te miro y creo que es personal A ver, yo te diría Que te informes Porque la verdad Me da vergüenza ¿Qué pasó en panel? No, no, no ¿Qué pasó en la pregunta? Yo me estoy siendo agresivo Pero te estoy preguntando Si es personal Me parece que deberías bajar Porque ya tuviste Una situación Meada violenta Y no hay que ver Ahora me parece Que estás como Te estoy preguntando Si no crees que es personal Me informo todos los días Me informo Me levanto a las 7 de la mañana A estudiar Me levanto a las 7 de la mañana A estudiar Dijo Cintia Fernández ¿A estudiar qué? Estudiar Ulises Hay Claro ¿Qué hizo? No hay que ver La carita de Muscari ¿No? Como Uy, acá me van a meter a mí después Claro Y No corresponde Lo que dice Cintia Está bien Seguramente Ulises Hay Tiene re bronca Y la está corriendo Pero lo que está diciendo No está mal ahí Ay, bancátela Y no creo que Hay Esté muy Asustado por la comunidad Sí, para mí Dice No, bueno Hay no le importa la comunidad Claro, claro Y tampoco se le pasó La bronca Lo que pasó con la hermana O sea que esto Todo mezclado Pero bueno La realidad es que Lo que estaba mostrando Es que había Una cagada Se había mandado Exactamente Tenemos que ir a una tanta Y para la vuelta Te propongo Directo, sin tema Una suelta de chivos Fantástica de todos lados Oriana Junco Bandana Bambino Pons Y vos sabés que a mí ¿Y el tuyo También? Ah ¿Un chivito mío? No, no es un chivo Es un agradecimiento No Salí de acá Salí un chivo Para Mediavilla Sosa Sosa Mediavilla Este dúo que está pasando Su cuarentena en Córdoba Y de pronto reciben Unas cuantas cajas De un solo producto Y fijate Cómo lo agradecen Mirá Resulta que llegaron Los alfajos Nos los mandó Nuestro amigo Cachito Y como Carmen Los quiere afanar No Yo hoy duermo Con los Son míos Los No se te ocurra Guardarme los Estás emocionadísima Son míos Es un montón Yo con esto Me duermo Con esto Me duermo Es espectacular Lo que hiciste Sí, sí, sí Intenté de hacer lo mismo Que vos de contar Cuanto había Pero era muchísimo Eran un montón Y los que tienen Otras cajas Y ella se encargó De nombrar la marca Mil veces Vamos a decir Estoy agradecida Siga mandando Ahora para mí Es una cagada Que te manden Esa cantidad De alfajores De tercera marca ¿No? Porque Tenés muchos Y en cuarentena No es tercera marca Es buena marca Segunda No, primera marca Hachabás Está bien Pero es el El primero De la segunda marca Pero vos tenés Una cantidad Alfajores Monstruosa Como esos En cuarentena Que te agarra Ansiedad El primer día El primer día Como 10 El segundo Ya estoy un poco A tranca Es para problema Eso Media Villa Sosa El chiquitito Que parece Que pasa como nada Y cuando Es una pelota De bowling En la pan Media Villa Ay, ay, ay Cuídate Vamos a ir con Tiene una locura linda Pato Sosa La has seguido en redes Hace cosas lindas Hoy le puse Ah, porque tiene una cosita Saqué a Libón Gracias Porque siempre Para meter a uno Saco a otro No me da Libón Estoy todo el día Viendo lo mismo No me da Vamos con Flavio Mendoza Que esto Lo metió todo hoy En sus stories Era una cantidad De chivos grosera Vamos con el primero Metió uno Atrás del otro Mete acá Un producto Del perro Para el perro Comida del perro Bueno, comida del perro La familia Viste, junta La foto perfecta Hijo Dos perritos blancos Hasta el perro rubio El perro rubio El rubio De nacimiento Como sabemos Vamos a la siguiente Digó monopatín Dío Sí Uff Metió Bueno Sí Y está buena La frase No digo El gesto Del Sí Dío ahí Aprendió De Mirko Sí, sí, sí Está entendiendo el juego Vamos al siguiente Acá Flavio Algo que hace todos los días ¿No? Pasar el lampazo Acá se agredeció Algo medio barat No, lo que pasa es que A lo mejor hay dinero ahí Yo no creo ¿Sabés lo que tiene ese lampazo? Que cuando lo usás Según lo que dicen Te enamorás Y ya te copa ¿Entendés? Entonces medio que te ganan por ahí Ah, tiene algo tecnológico Claro Y después El chivo más insólito Fue Este que decoró todo Mirá lo que agradeció A ver si lo tenemos Porque está No A ver, para Porque ya Si yo me Antes, antes, antes Este De la veterinaria del mirador Para hacerle la limpieza Dental A Cris Y quedó hermoso ¿No es cierto? Ahí está Agradeció una limpieza dental Del perro Si yo soy alguna de las empresas Que le mandé algo Primero me da bronca Y me pongo en una bolsa Claro De agradecimientos Y más Si me pones con cosas tan barat Exactamente Pero te mandé un monopatín Barat, devolverme un monopatín Claro, claro Bueno Maradona Metió chivo Sí Muy barat Inentendible Mirá A ver si lo entendés vos Tengo una teoría Muchas gracias Y agradece a estas gomitas De eucalipto ¿No? Le deben haber mandado Lo mismo que Mediavilla y Sosa ¿No? Para mí Viste que Maradona Tiene una personalidad adictiva Total Eso Pienso lo mismo Es adicto a esto Y come 62 kilos De eucalipto por día Lo que no hizo La droga Lo va a hacer esto Lo va a matar Lo voltea Murió de Engomar De gomitas ¿Qué encontró? Mucha gomita Murió de gomita Se le atoró el culo Y no pudo ir de cuerpo Es muy peligroso ¿Qué tiene el culo? Una gomita Una goma así Aparte queda la marca Ahí pegada Bueno, bueno Vamos sobre el final Un chivo de Belling von Broke Como ves Vamos por todos lados Muy bien Es barat No es barat La duda ¿Cómo planchas las camisas? Primero con una buena tabla De planchar Porque te va a hacer la vida Mucho más fácil ¿Por qué? Y después las camisas Yo las arranco De abajo Y por último El cuello ¿Y vos cómo planchas una camisa? Ahí está Ah, pero No me No me No me lo vendas Como contenido Eso no fue contenido Como después Hace una pregunta al final Hacete un chivo Hacete un chivo Y Hacete cargo Ella está cumpliendo Con lo que le mandó La marca En un papelito Al lado de la tabla de planchar Decí esto Van Broke Y listo ¿Qué tenía de espectacular La tabla? ¿Tenía algo especial? No, para mí es un chivo barat ¿Un lampazo? Era un chivo barat Sí, es una tabla de planchar Que debe salir No sé 300, 500, 600 pesos No sé Te la mandan a vos Y te dicen Hacemos una story No, yo le agradezco De hecho, mirá ¿Qué vas a... ¿Qué te mandaron a vos? ¿Gomita? ¿Tenés gomita vos también? Salí un chivo ¡No! ¡Salí un chivo! Mirá ¿Qué es eso? Pará Todo eso no lo pagaste Esto es de verdulería orgánica Mirá No, pero eso no lo... ¿No pagaste nada de todo eso? No Le compro siempre A los chicos de Vera Fijate Ah, bueno, es el chivo Porque si vas a agradecer Es el chivo Mirá lo que tengo, eh Todo orgánico ¿Qué tenés? El color que tiene Y los precios que tiene esta gente No te das una idea No te das una idea ¿Pero cómo fue la cosa? ¿Cómo fue la cosa? ¿Vos llegaste? No Y le dijiste No ¿Te podés hacer un chivito? El otro día Él es medio amigo mío El otro día que... De hecho, yo le llevo Mis gíricolas Para que vaya probando Y las pueda vender, ¿no? Sí El otro día Escuchó el chivo De Guido Zuller De verdulería ¿Qué es? El pelado dietético De la esquina, ¿no? Claro Ah, el pelado dietético ¿Qué es el pelado? Sebastián Un poquito más de respeto Estamos hablando de Veira.com.ar Veira con Y Sí Ah, muy bien No lo pongas porque ya Eso es otro precio Veira es otro cajón, ¿eh? Sí Veira con V corta Y Y ahí tenés Un delivery espectacular O sea, ahora que está el tema El coronavirus No te mueves de tu casa Y te llega algo limpio Orgánico Increíble Y lo ves a Sebastián Sí Está bien Pero yo estoy participando En todo esto Porque yo soy casi necesario Y a mí no me va a llegar nada No va a llegar ni... ¿Qué tenía ahí? Este pomelo Este Este pomelo Sale un chivo Y hay el juguito que te vas a hacer, ¿eh? ¡Uy, qué rico! Y sí, salió Bueno, sigamos Veira.com.ar, ¿eh? Ahí fue otro cajón Bandana anunció un show por streaming Pero mirá Mirá el show que propone Esto es Bandana hoy en día ¿Qué? Se fueron Yvonne Virginia Dacuña Ah Hace rato Sí, pero Había una más Había quedado, ¿eh? Gastaldi con Lisa y Lourdes Claro Sí, Valeria estaba ¿Qué? ¿Se fue ahora? Se fue Valeria Quedaron ellas dos Y dice, bueno Bandana sigue 24 de julio 23 horas Qué raro Qué difícil bancarlo así Y sí Bueno ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto saldrá? Yo lo tenía Poneme el link antes del video En donde estaba el precio Fija Lo tenías vos, patitas No ¿Qué estamos viendo ahí? Abajo en el link que te puse Ahí está, mirá Tenés Bandana Que sale 316 más 22 Es barato la entrada Ah, bueno Bien Me gusta que sean populares Para mí acá te entusiasmas, ¿no? Decís, uy, voy a ver a la bandana No sé qué Y hay que ver Qué escenografía hay ahí, ¿no? Con qué te encontrás No, puede ser medio barato Igual Lourdes para mí Siempre fue el alma Es la que tiene más voz Sí Es la que no puede faltar De hecho Antes de criticarte Propongo Hoy estuvieron las bandanas En corte y confección Promocionando justamente el show Y cerraron cantando Mirá la bandana De a dos La potencia que tienen El 24 de julio Los esperamos a todos Si tú quieres bailar Tomá Sabés que era un dúo esto Y era un dúo Mirá 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 Acuña No te necesitamos Yvonne Chufalo Es que acá Acá tenés todo Porque tenés La cantante más clásica Como Lourdes Y después ¿Cómo se llama la otra chica? Perdón Lisa Lisa Vera Es más hip hop Es más hip hop Y le dieron un rap Tenés todo ahí Y aparte Mirá 350 pesos decíamos que salía Pero para comparar Cómo están los precios del streaming Está todo por streaming Teníamos un link más En donde Te muestro cómo está El precio de Hugo Varela Que te cobra 500 pesos Estás mirando la pantalla No estás sentado en un teatro Hugo No Está bien Esa cara que pone Hugo La que pongo yo Cuando me entero que son 500 pesos Claro Cuando ves en el resumen Que alguien pagó 500 pesos Dice Hugo Varela Pero ¿Cuándo fue esto? Esto fue en el 87 No, no, no Esto fue la semana pasada Por streaming Bueno Uy, pero mirá Ahí tiene la motito Con todos sus instrumentos Está bueno Es para pensar Bueno, vamos a ir Para finalizar Con la vuelta Del bambino Pons Que volvió A relatar Newcastle Aston Villa Y cuando él relata Fútbol inglés Canta Ay, no, no Y cuando canta Es trending topic Y entonces Sí Acá lo tenés ¡Guau! ¿Qué canción era? ¿Qué primero has ido a la foto? Sí, he estado viendo Claro Claro Ah, es el gol de Newcastle Sí Volvió bien Volvió oxidado Volvió bien ¿Cómo lo viste? Lo vi un toque oxidado Pero bueno Hay que darle tiempo Para mí Es cuando tiene que decir Tema 7 Ahí se lo tiene Y tiene que cantar arriba Pero igual Está bien Para mí Le metió poca letra Sí Tendría haber dicho Fue un centro Atrás La empujó al gol Es el gol de Newcastle Eso Está bien, bueno Pero dale tiempo A lo mejor está oxidadito Empata Aston Villa 1 a 1 Y entonces él Ni lerdo Ni perezoso Hace esto Otro ¿Con qué tema? Y bueno Empezó a tomar confianza ¿No? Se soltó Se soltó Jugó un par de pelotas Y luego se ha estado bien Y empezó a tirar esas marcas Y tiró eso Bueno En Twitter le pegaron un poco Tenemos algunos stickers Para finalizar O nos vamos sin tema Tebo Directamente a la tanda Ah bueno Sí Ahí otra vez Elon Musk dice Les advertí Que mi máquina Solo soportaba brazos De 20 segundos Sin besos Ah la máquina Del precio justo Chiche Ferro Chiche Hellblum Y Chiche Almony Dice yo me rajo Y sí Chiche Ten cuidado Me levanto a la 7M A estudiar Dice Cintia Fernández Y lo dijo Sí A la 7M Que está haciendo Mirala al lado Ah claro Está vendiendo Con la máquina Fabio llama Posca Ah bueno Bueno El Jorjito Acabó encima Jorjito acabó Encima mío Mirá Qué bueno Sí Saldrá El mundo Sabrá el mundo Que me levanto A la 7M Para estudiar A el amigo Sin dientes Es bueno Gomita de mentira De menta Menta perdón Bien pancita Bien Ahí está La fruta señora La fruta fresca Y el Baminio dice Vení a conocer Mi verdulería Bueno No Hay que comer Que es lo importante Ahora hay que comer Y por suerte Me llevo este cajón A mi casa No comas el pomelo Ese pomelo es de mío No te prometo nada Chau Vorterix.com No te promete nada Gracias.